En el vídeo tutorial de hoy, os enseñaremos cómo levantar de forma correcta, cualquier circuito integrado. Nosotros utilizamos dos métodos. Como retirar un circuito integrado, hay que conocer la forma de trabajar, de las grandes empresas. Por ejemplo, JBC, utiliza una ventosa para succionar el circuito integrado, posteriormente aplican calor, y con la ayuda de la gravedad, retiran el circuito. En esta imagen, podemos observar, un proceso semiautomático. A partir de estos principios, nosotros lo realizamos de forma manual. Aplicamos crux alrededor del IC. Aplicamos crux alrededor del IC. Con la ayuda de una tinta, levantamos un poco, la placa base. Con la estación de aire caliente, aplicamos 380 grados Celsius, y 50% de aire, hasta que el circuito, se suelta, por la gravedad. El truco consiste, en concentrar el truco de aire, sobre el circuito integrado, y levantar 2 milímetros, la placa base. Cuando el estación de aire caliente, el circuito integrado, se va a soltar, debido a la gravedad. Entonces, los componentes de alrededor, no se van a mover, ni volar. El circuito, ha sido retirado perfectamente, y los demás componentes SMD, no se han movido. Con el mismo método, levantamos otros circuitos. Observamos en la pantalla interior, como tenemos que levantar usted. Se puede apreciar, que lo levantamos, más de 2 milímetros, en la mesa de trabajo. Igualmente, 360 grados Celsius, y 50% de aire, y el circuito integrado, se suelta, por la gravedad. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí vamos a levantar otro IT. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Nuestros videos, nosotros aportamos la base para la micosombradura, pero la práctica de cada uno, y el tiempo invertido, os ayudará a obtener buenos resultados en el futuro. Gracias.